Está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos. Bien, Danilo. Bueno, acá estoy con Silvia, la mamá de la nena, de lo que pasó en esta madrugada, así, en el intento de asalto, y también, bueno, de muchos testigos y ese señor que habló hace un momento. Dani, acá te paso con Silvia. ¿Cómo se llama la señora? Silvia. Silvia. Hola. ¿Qué tal, Silvia? Sí, buen día. A ver, bueno, ¿cómo te enterás de esto, de lo que le había pasado a tu hija? Me llama por teléfono, al ratito que sale para la escuela, me llama por teléfono para decirme, bueno, en el lugar en que se encontraba y que le habían robado el celular y, bueno, le habían forcejeado. ¿Dónde fue concretamente el robo? En Gascon, Boedo. Ajá. ¿Ahí es donde le robó? No, no, ahí, no, no, ahí es donde la encontraron. Ah, bien. El robo fue, el robo fue en, este, con hombres, justo frente al CEM. Frente al CEM. O sea, ella iba caminando por ahí cuando este sujeto la intercepta. Sí, la venía siguiendo hacia unas tres cuadras más o menos. ¿Ella se dio cuenta que lo seguía? En un momento lo percibió, o sea, una cuadra de casa sobre René Simón, ahí lo cruzó y se dio cuenta de una actitud sospechosa. Pero, bueno, siguió caminando por colombia y justo frente al CEM fue donde la intercepta, la sorprendió de atrás. O sea, la tiró de los pelos, la agarró, la golpeó en la espalda y le sacó el celular que la tenía justo. O sea, la tenía como abrazada, como apretada y le sacó el celular. ¿Y él le exhibía, o sea, para ella, que era algún tipo de elemento, algo que tenía este sujeto? No, 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 al menos no percibió nada, simplemente con, o sea, amenaza verbal, nada más. Nada más que eso. Sí. ¿Y qué hace él cuando, digamos, le toma el celular, sale corriendo? ¿Cómo fue esa situación? Sí, según lo que ella me cuenta, toma el celular, sale corriendo dobla en Colombre. Sí. Y justo ahí sale del CEM que vieron lo que estaba pasando, o se dieron cuenta de que algo pasaba. Y, bueno, el muchacho este se ofrece, o sea, sube a una moto junto con ella para ver si lo pueden lograr ubicarlo, para ver si le pueden sacar el celular. Ella comienza a pedir auxilio, digamos. Eh, no, no, porque justo sale, o sea, de adentro vieron lo que estaba en el momento justo, porque fue todo segundo. Qué bueno. Y vieron lo que pasaba, vieron lo que pasaba, salió, este, Monchi, y, bueno, y subieron a la moto y lo persiguieron. ¿6.55 más o menos de la mañana era? Sí, y ella entra a las 7 al colegio, así que tal vez un ratito antes. Un ratito antes, claro. Sí. ¿Y ella hace habitualmente ese trayecto, Silvia? Sí, siempre el mismo, el mismo recorrido. Ajá. ¿El celular se lo dañó el sujeto o algo, no? Eh, no, 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 después cuando logra que, dice que lo ven, que va, este, por Gascon, a una cuadra, pasando ya a una cuadra de la Plaza Colón, que va por Gascon, ahí en la moto le dicen que le devuelva el celular, y justo un auto, que se da cuenta de que lo estaban persiguiendo y que el chico se estaba corriendo, se baja del auto y fue quien lo... Lo reduce, claro. Lo reduce, lo tuvo, sí, lo redujo, y bueno, y después ahí fue cuando llegó la moto, y entre los dos lo retuvieron hasta que llegó la policía. Decime, ayer a un chico también le robaron el celular en la vía pública y en horas del mediodía, ¿te pudieron decir si tiene relación el hecho de tu hija con ese hecho? No, 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 no tengo idea, y aparte ella manifiesta que nunca, nunca lo vio, o sea, no, no. ¿Es un adolescente, una persona adulta? ¿Quién? ¿El ladrón? Dieciocho años creo que me dijeron, que recién cumplido. Acá en la comisaría me dijeron. ¿Está detenido todavía? Sí, sí, está detenido, está detenido. ¿Cómo está tu nena ahora? No, ahora está bien, supongo que no debe haber todavía un poco registrado lo que le pasó, pero está bien. En el momento, cuando yo llegué, sí, estaba muy sensible, pero bueno, después que la llevaron al hospital para ver si tenía el golpe en la espalda, pero nada más. Después, bueno, vino acá la comisaría a declarar. Y ya sabía, en la escuela se habló de lo del camino seguro, digamos, trataron ese tema, porque digo, a ver cómo también ahora se recupera después de un hecho así, ¿no? Porque, digamos, todos los días tiene que volver a transitar por el mismo lugar o hacer el recorrido para ir a su colegio, ¿no? Sí, no, supongo que no sé ahora cómo, creo que sola no va a ir, pero bueno, o sea, en realidad no iba siempre de, o sea, hasta que no, durante el periodo de invierno, que es de noche, no, pero bueno, ahora ya como es, siempre la llevaba el padre, pero ahora, que ya amanece mucho más temprano y que ella sale de casa más o menos a las 7 menos 20, bueno, va caminando porque ya es bien pleno día. Entonces, bueno, optó por ir caminando esas cuadras, pero si no, siempre iba en vehículo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y lamentamos lo que le ha sucedido a tu hija, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, sé que tengas buen día. Hasta luego. Silvia, la mamá de esta chiquita que iba a la escuela Ferrari cuando, bueno, es interceptada por este delincuente que le roba el celular tremendo, ¿eh? Era toda la mamá. Sí, la verdad, sí, sí, Dani, la verdad. Estuvimos hablando acá con la nena, con la hija de Silvia. La verdad que es una nena hermosa, divina, muy amable. Enseguida nos accedió para que la madre lea su testimonio. Lleva su celular en la mano. Estábamos hablando en privado, si se lo había roto, dijo, dice, no, dice, pero como diciendo, como que no me importa, ¿me entendés? Sí. Así que, bueno, y bueno, ¿no? El testimonio de la madre, ¿no? De ese momento de enterarse de que a su hija le quisieron asaltar. Te agradezco el contacto desde ahí. Muy bien, buenas noches. Hasta luego. Nuestro móvil en la comisaría. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.